En el hit musical de CNC Noticias invitamos a Ricky Martin y Robby Draco Rosa, dos artistas puertorriqueños que desde su temprana participación en la famosa agrupación juvenil menudo en los años 80 han mantenido una estrecha relación artística. A pesar de la cercanía, por primera vez estos dos artistas asumen el reto como dúo, presentando un nuevo proyecto especial de sus temas clásicos unidos como grandes amigos. Es precisamente su primer sencillo, más y más, el hit de esta semana que se puede escuchar en esta nueva versión renovada que hace parte del proyecto Musical Vida. No es para menos hacerle un homenaje al hecho de permanecer vivo, pues Draco Rosa padeció de múltiples complicaciones y quebrantos de salud tras ser diagnosticado con cáncer a principios del 2011, enfermedad que pudo superar a comienzos del presente año. Si más te quiero, quiero ver, tú mucho más, más y más, dentro de mí entrarás, tú más y más, tú más y más, tú más y más. Yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Voy, voy por la vía, pidiéndote un amor desuicidado, así susurrándome.